Profe, ¿estamos bien? ¿Todo bien, profe? Bien, bien contento. Con mucha confianza. A la gente alianza, ¿qué le irá, profe? Que siga confiando y apoyando como siempre a Luis. ¿Cuánto ha ido de esto, profe? El cariño de la gente, ¿cuánto ha ido de resultar mañana? Gracias mucho porque alianza es corazón. Y si no hay emoción, no hay apoyo. No hay nada por perdido, ¿no, profe, todavía? No hay nada por perdido. Está mucho. ¿Ha encontrado una respuesta positiva? ¿Qué tal la respuesta con los...? Muy buena predisposición y muy buen ambiente de trabajo. La verdad es que sí. Lo de altura es una situación, bueno, propia de Perú, ¿no? Es un contexto. Es así como la vida, hay que adaptarse. Estiralo acá bien. Vuelve a la línea de cuatro, profesor, ¿no? ¿Parece la idea? Ya lo van a ver mañana, no hay mucho misterio. Habló muy bien de usted Felipe Rodríguez. Digo que es como si fuera un hijo suyo. Es verdad, es verdad. Lo quiero mucho. Gracias, profe. Un gusto. Pase bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias. 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 Gracias.